Misionó en el hombro, pelea la pelota Banfield, metiendo Pizanz Y a falta dice el árbitro, regaló la pelota Pérez acá, eh Vuelve Barcia, con falta dice el árbitro Y estiro libre de Remedio Solito Casares, Marcones, que hizo Marcones Le queda para Vallejo, falta Falta, 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 te digo Tocando para Gómez, devuelve Luciano Que está de retorno hoy En el juego de la primera fecha contra Talleres Misionó en el hombro Pelea la pelota Banfield, metiendo Pizanz Y a falta dice el árbitro, no lo vieron a Coronel Como medía Sanguinetti, devuelve la pelota a Damián Pérez Arriba Gauterucho, gana bien Maciel Y es pelota del número 5, Remedio Ahora, la va dominando el sur Regaló la pelota Pérez acá, eh Vuelve Barcia, con falta dice el árbitro Y estiro libre de Remedio Para Pizanz, se está quedando independiente Se viene más precedente Este es Luis Sanz, con el centro llena Chávez Esperada por todos los argentinos Con premios de bestia Dale 2 Se va León Sancándola por el 15% Por Marrito Messi, la carrera, la boca Messi, la mejor de la mañana Por la final que tiene que ganar Messi, el tío Martínez, el calor Y la luchada argentina, todo Las 3, 18, 3, 20, Profe马co De acento, 15, va a pasar ¡Web Barcia! Turquín, 바�nce, Mariano Le queda por 5, falta Alta, volta, falta Alta, fuera Hidalgo Se ve Hidalgo 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 Que siga dibu para el árbitro Y ahora contesta Relevi Y le va a picar Vizanz Pelota que va para Chávez Del otro lado está Vizanz Este Chávez Mirá, se están moviendo hace un rato Tantito Pozo, Marquez, Matías Jiménez Pero vemos que le queda una sola ventana No, una más, perdón Mulet Se viene el rojo Se viene Alentón Costa Hidalgo en el área Mulet La regaló Hidalgo en el reino Este Chávez Contesta Chambarreto Cero para el ángel Cero para el pendiente Robó la pelota de Ushua Y ahora confita el equipo de San Miguel Y este es Riveleri A fortuna para Vizanz Este gobierno no tirarse al arquero de Ushua Porque lo debía presionar Este Sosa Sánchez Que robó Se agranda al taladro Buena pelota para Ushua Se viene de las grandes chances de ganar O sea, ese contra 10 Bueno, busca la pelota Remedy 39 y un poco más Rodríguez Y es Romero Este Sosa Sánchez Giró y perdió Y ahora se viene independiente Atención Marca Y lo vuelve Remedy A para Sosa Sánchez 3 contra 3 ¡Gracias! ¡Gracias!